Llega un nuevo sorteo al canal en el cual puedes ganar una Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, simplemente cumpliendo dos requisitos. Estás suscrito al canal y da retweet al tweet de la descripción. El sorteo finaliza el día 25 de enero y es internacional, así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Continuamos agradeciendo Pokémon para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ya estábamos con uno de los Pokémon que más trolls también son, igual que Rotom, igual que Togekiss, que más troll y más posaco dan a nivel competitivo. Un Pokémon que también yo he jugado un montón desde la cuarta generación porque es que me gusta mucho cómo funciona. Y por cierto también el Pokémon favorito de mi hermano que le encanta a Gliscor. Aquí lo tenéis, como digo Gliscor, un Pokémon que es el Pokémon más troll prácticamente de la historia. Tipo Tierra Volador. ¿Qué significa esto? Gliscor tiene solo dos debilidades, un por dos al agua y un peligroso por cuatro al tipo hielo. En contraparte de esto tiene dos inmunidades, cero, o sea inmunidad al eléctrico por ser tierra y inmunidad al tierra por ser volador. Con lo cual dos inmunidades, dos debilidades, el tipo sinceramente es genial. Únicamente cuidado con el hielo y por lo demás es muy, muy y muy bueno. Luego está la habilidad, que la habilidad de Gliscor es una pasada, antídoto. ¿Qué hace antídoto? Cuando estamos envenenados nos cura un octavo de los puntos de salud cada turno. Si bien restos es una, decimos esta parte, o sea uno de dieciséis, esto es el doble, es uno de ocho cada turno. O sea un octavo de la vida cada turno es una pasada. Y además tenemos Toxisfera equipada para envenenarnos sí o sí. Con lo cual cada turno curaremos un montón de vida. O sea, estaremos envenenados y el rival no podrá ni paralizarnos, ni quemarnos, ni nada de nada. Simplemente estaremos envenenados y ya está. Aparte de esto, ¿qué más tenemos en este Pokémon? Comentemos el set de movimiento, bueno el set, los EVs, perdón, los puntos de esfuerzo. Es naturaleza careful, ¿vale? Aumenta defensa especial y baja ataque especial. Con lo cual va muy bien, porque no se utiliza un ataque especial el Gliscor, así que da igual. Aparte de esto, puntos de esfuerzo, como os decía. Doscientos cuarenta y cuatro en PS, ocho en defensa, doscientos en defensa especial y cincuenta y seis en velocidad. ¿Vale? ¿Por qué de todo esto? En primer lugar, doscientos cuarenta y cuatro en puntos de salud para la suma de Antíoto. Porque con doscientos cuarenta y cuatro en puntos de salud, Antíoto recupera un PS más cada turno. Y esto quiere decir que curaremos más vida cada turno y será mucho mejor que no haciéndolo con dos cinco dos en PS. Es mucho mejor así para que Antíoto recupere más cada turno y aguantemos mucho mejor. Aparte de esto, cincuenta y seis en velocidad para superar a B-Sharp firme y para Brilom también para superarle. Con lo cual, para countear a Brilom y a B-Sharp. Luego, ocho de defensa. Muy importante, parece una chorrada, pero con ocho de defensa aguantamos el one hit KO de un B-Sharp con danza espada y con vida esfera que nos haga golpe bajo. Si no tuviéramos defensa, si tuviéramos cero de defensa, no aguantaríamos este golpe, como os digo, de B-Sharp. Con un más dos de danza espada, con vida esfera y con golpe bajo. Pero con ocho de defensa lo aguantamos tranquilamente. Con lo cual, para aguantar este golpe es genial. Aparte de esto, comentar que el resto, que es 200 en defensa especial, básicamente para tener mucha defensa especial y aguantar contra Pokémon como Gengar, un Tornado Usterian con Chaleco Asalto o con Cliffable, que también podemos estar bastante con Rayo Hielo, por ejemplo, o con algo de agua. Con lo cual, para aguantar mucho mejor contra Pokémon especiales y ganar un poco más de Bulky con este Gliscor. Bueno, aparte de esto, tenemos danza espada de movimiento, que realmente no es muy potente Gliscor en cuanto a ataque físico, pero con danza espada duplicar el ataque va a estar muy, muy, muy y muy bien, porque Terremoto tiene Stab, aquí lo tenemos, y tenemos también Desarme, ¿vale? Pero duplicar ataque físico es una pasada. Ya os digo, va muy bien para ganar a un montón de Pokémon después. Tenemos Terremoto por Stab, como os digo, 100 de potencia, 100 de precisión, tiene Stab, y con danza espada irá genial. Es un ataque que hace daño a todos los Pokémon del mundo, menos a Voladores, porque va muy bien, porque es neutral contra prácticamente todo. Y para hacerle daño a Mega Benusur, Cliffable o Mega Altaya, por ejemplo, y en esta generación a Gengar, porque no tiene levitación, va a ir muy, muy y muy bien, como os digo, con el buffo de la danza espada. También tenemos Desarme, que para quitar objetos va genial, y para pegar a Pokémon de forma neutral, como Skarmory, que vuela, ¿no? Por ejemplo, Olandor Usterian irá muy bien, aparte, como os digo, de que le quitamos el objeto, con lo cual es una doble función que es muy interesante. Por último, Respiro, para curar vida. Y es que ya os digo, o sea, danza espada, aumentamos ataque, tenemos Respiro para curar vida, y tenemos Antídoto para curar todavía más, 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 más vida. Con lo cual, Respiro cura 50% y luego Antídoto un octavo de la salud, con lo cual cada turno curamos un montón de salud. Hay gente, y yo alguna vez lo he hecho, me he quitado Desarme y me he puesto Tóxico. Porque hacer Tóxico y luego hacer Respiro y Antídoto todo el rato es increíble. El rival envenenado y muriendo todo el rato con Tóxico más Respiro y Antídoto, porque no nos puede pegar, con lo cual va muy bien. Incluso, hay veces que me he quitado Danza Espada y me he puesto o bien Sustituto o bien Protección, para irme curando con el Antídoto y que el rival muera con Tóxico. Hay sets muy raros, ya os digo, pero este me gusta mucho, el que os muestro, pero con Tóxico me he de Desarme. Y Protección o Sustituto en vez de Danza Espada, también es un set muy, muy divertido de jugar, porque es que es súper bulky, aguanta un montón, y si el rival no tiene nada de acero, para hacerle Tóxico o algo de tipo Veneno, va a ser muy divertido porque va a morir todo su equipo mientras nos reímos detrás del Sustituto con Protección o con Respiro o con lo que sea. Ya, os voy a jugar de muchas maneras, este está muy bien, pero si queréis probar el de Tóxico y Protección o Sustituto, también es muy chulo de utilizar. Os traigo un segundo set, que básicamente tiene los buenos puntos de esfuerzo, con lo cual no voy a comentar nada. Misma Naturales tiene los buenos puntos de esfuerzo, tiene 244 en PS, 8 en defensa, 200 en defensa especial, y 56 en velocidad para lo mismo que el otro Gliscor. Comentar que este tiene Mofa, básicamente para prevenir ataques de otros tanques que le puedan fastidiar, como por ejemplo un Recover del rival, un Recuperación, o que le metan trampas rocas, o púas tóxicas, o lo que sea, o cambios de estado a Gliscor antes de que se active la Toxisfera, por ejemplo. Con lo cual Mofa, para prevenir tanques o Pokémon que metan stats, va a ir muy bien. Después del Mofa, Tóxico también irá muy bien para envenenar a estos rivales, ya os digo que Tóxico es un ataque muy bueno para Gliscor, es un ataque genial, y lo demás ya lo hemos comentado, Respiro y Terremoto, que básicamente por cobertura, curarse y demás, también con Antioto y también con Toxisfera, para que aguantemos mucho más en el campo, y Gliscor, pues sea una auténtica máquina de matar, y os digo, a nivel así, visto aquí en la pantalla, no parece muy bueno, pero jugad un Gliscor de estos, como si queréis este de aquí, el primero, con, así como lo estáis viendo, o bien con Tóxico de desarme y protección, o sustituto también de lanza de espada, si queréis, y ya veréis que es que es una pasada, probadlo en Pokémon Showdown, si queréis, y veréis que mucha gente se va, porque es que no pueden ganar de ninguna manera a Gliscor, con lo cual os invito a que probéis todos los Gliscor, probéis el de Tóxico, el de lanza de espada, el que queráis, hasta que encontréis el que más cómodo sea para vuestro equipo. Y por cierto, en cuanto a equipo, nunca comento ningún equipo para estos Pokémon, y creo que va siendo hora de que en estos análisis de Pokémon Sol y Pokémon Luna, comentemos a algunos compañeros que pueden ir bien para hacer equipo junto con Gliscor. Con lo cual, os traigo hoy unos cuantos, no voy a hacer aquí tampoco mostrarlos, pero voy a comentarlos, por ejemplo, Pokémon de agua o hielo, porque básicamente Gliscor sufre mucho contra el agua y el hielo, con lo cual, ¿qué mejor Pokémon para contear agua o hielo que un Pokémon de agua o hielo, no? Por ejemplo, Rottenwash, que lo comentamos hace unos días en este canal, va muy bien para parar a todos los Pokémon que ganan a Gliscor, porque por ejemplo, un Pokémon de agua, sacamos a Rottenwash, aguanta muy bien por el tipo agua eléctrico, le hacemos un volteo cambio y le quitamos un montón de vida o lo que sea. También que el Deo va muy bien para los rivales de Gliscor, o por ejemplo, Starmie. Porque, por ejemplo, Starmie, a mí me gusta mucho, porque contea a Mega Metagross, que justamente Gliscor contra Mega Metagross lo tiene imposible para ganarle. Gana a Mamoswin, que también, o sea, tipo hielo por 4 a Gliscor es un problema, pero a Mamoswin le gana muy bien. Y, por ejemplo, a Mega Venusur, como tiene Psíquico, le ganamos muy fácilmente, ya que Gliscor no tiene nada que hacer contra Mega Venusur, o sea que Starmie, como compañero de Gliscor, es muy bueno. Y aparte, Starmie aprende giro rápido, con lo cual, para limpiar las trampas rocas y todo esto que hayan metido el rival, también nos irá muy bien si Gliscor no tiene mofa o no la hemos puesto en el turno adecuado. Con lo cual, Starmie es un buen compañero para Gliscor en cuanto a tipos agua. Luego, por ejemplo, plantas como Celebi o Ferrazor, por ejemplo, que también contean al tipo agua, como Suicun, por ejemplo, que el Deo o Starmie, que os acabo de decir. O sea, Celebi y Cerrazor, para ganar al tipo agua, va muy bien. Por ejemplo, Celebi es súper chulo para contear a un montón de Pokémon, porque, por ejemplo, hay Pokémon como, no sé, Rottenwash, que el Deo o Gyarados, que son muy problemáticos, y que Gliscor no puede ganar, pero que Celebi sí que podrá ganar. Y en contraparte, Gliscor se lo devuelve ganando a un montón de Pokémon que le hacen el counter a Celebi, con lo cual también es muy chulo. Por ejemplo, Megaltaria también. Megaltaria, para tipo agua como Rottenwash, que el Deo o Gyarados tiene más genial, es increíble. Y además, Gliscor, igual que con Celebi, también gana a Pokémon que le hacen el counter a Megaltaria, como Clefable, como Gengar, ¿no? Como Geatran o como Seathor, a los cuales, pues, Megaltaria no puede ganar. Con lo cual, Gliscor y Megaltaria, o Gliscor y Celebi, son un equipo que se lleva muy bien porque se cubren entre ellos y hacen un combo muy, muy, muy chulo. Luego, por último, comentar, yo que sé, Skarmory, por ejemplo, si Skarmory yo lo jugaba anteriormente, porque va muy bien, ya que Skarmory aguanta por el lado físico golpes como de Megametagross, perdón, o de Mamoswinn, y sin embargo, Gliscor se lo devuelve a Skarmory cubriéndole de movimientos como de lanzallamas, de Clefable, o cualquier lanzallamas, ya que Skarmory no aguanta un lanzallamas, pero Gliscor le da igual porque lo aguanta súper bien. Con lo cual, como os digo, un Skarmory, un Megaltaria, un Celebi, o Rottenwash, o Starmie, son Pokémon muy chulos para llevar de compañeros de Gliscor. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque ya hemos comentado unos cuantos compañeros y espero que comentes también en los comentarios compañeros o sets que se os ocurran para Gliscor. Así que por el momento eso es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si me gusta este vídeo, suscribiros para más, darle like a la campanita, se me gusta el canal, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!